¡Muy buenas viciadillos y viciadillas! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! Es que estamos... Estamos preparando la habitación gaming, ¿a que sí que qué? Tenemos todo desmontado, hemos comprado de todo, sillas gaming, escritorios nuevos... Estamos preparando todo que flipas Y mientras tanto, pues no podemos grabar Pero hoy ha dicho, Kike, no podemos dejar tirados a nuestros 28 suscriptores Así que hay que grabar un vídeo, papá Y así enseñamos el nuevo juego que tenemos ¿Sabéis cuál es? A ver si nos sale hoy, a ver... Es... no nos sale... ¡Este! El Yoshi, Yoshi Crafter World Kike tiene muchas ganas de jugarlo Vamos a empezar la historia Y... bueno, antes de nada, a partir de ahora Cuando hagamos directos, los directos los haremos En Twitch Y luego ya haremos los montajes de vídeo y los subiremos a Youtube Pero eso cuando tengamos la sala acabada El cuarto acabado Mientras tanto, pues nos venimos a la tele del salón Y... preparamos los vídeos Así que ya no me enrollo Vamos a jugar... ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ahhh! ¡Vamos a jugar, Kike! Pero es que... ponemos el modo chungo En vez del fácil ¡Venga! ¡Vamos! Puedes cambiar el modo siempre que quieras Si vemos que es muy difícil, ponemos el fácil otra vez, ¿vale? Tenías ganas de jugar a este, ¿eh? Sí Yo probaré el difícil y el fácil ¿Qué? Yo probaré el difícil y el fácil ¿Y cuál es más fácil? ¿El difícil? Un poco En la cima elevada Más elevada del islote Se halla el sol de los deseos Que lo inunda todo con su brillo Dicho sol posee un insólito poder El que... Esto nos lo pasamos por ahí ¿Qué dices? Tú dices todo Pip, 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 pirip, pip ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Los soles... Las gemas del sol han desaparecido Que sí, tío Que ya lo hemos visto La gente no Ya, pero nosotros sí Y seguramente la gente también ¿Cómo se pasa? Esto hay que tragárselo ¿Qué les pasa? Que les han desaparecido Las gemas de no sé qué ¿No? Sí ¿Sí? Unas gemas Que si no se las pone Eso no está bien ¿No está bien? Es el aire Ah ¿Y hay que buscarlas? Sí Sí Vale ¿Cuántos Yoshis deberían emprender la marcha? Pues dos, ¿no? El tuyo y el mío Espérate, paso esto Dos, 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 dos ¿Oyes o no? Sí Dos, dos ¿Cuál es irá? A ver, yo quiero el... El azul mío ¡Eh! Pues yo el rojo Pues no el rojo Este azul ¿Tú cuál? ¿Tú cuál? Ya me lo he pedido ¿Cómo te has pedido? El azul Vale, pues yo... Va, yo sí, de verdad, jolín Este Me cago en ¡Adelante! ¡Ay! Mira cómo baila ¿Qué pasa? ¡Eh! Mira cómo baila ¿Tú sabes bailar? Sí A ver A ver, a ver Oye, sí Así comienza el viaje En busca de las gemas Que nos han robado ¿Quién las ha robado? ¿Ese? ¿Sabes quién es ese? Sí Busser y Kamek ¿Kamek? Saluda a The Symphony Que te gusta tanto ¡Ya! ¡Te da vergüenza! Salúdale ¡Ya, ya, ya! ¡Al loro, al loro! ¡Al loro, al loro! ¡Al loro! ¡Ya! Vamos a ver Píllalo como toda Aquí, ¿no? Hay que empezar No hay que empezar En lo rojo No, mira ¿No? Yo no empecé ahí Yo empecé en lo En ese rojo Como todos los marios O sea que ya has jugado sin mí En esta partida no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya me sé todos los trucos Ah, muy bien, tronco Pues me lo vas diciendo, ¿vale? Vale Súdame X para dar Este para comer La B Este para saltar ¿No se pueden cambiar los controles? Sí Aquí Yo quiero Para no confundirme Que sea como el Mario O sea, mi estilo Ya No, no, no No El estilo B Como el Mario Saltar la B Vale, como el Mario Lanzar huevo la A ¿Hay más? No Aquí Saltar La Y tragar Y la X Saltar el huevo No Salzar Lanzar el huevo Tragar La C Me convence la C La C Tú como tú quieras, ¿eh? Tú como sabes ya Que tú ya has estado jugando Pero yo así Dale a la A Y Espera La B Vale Esto yo salto Y cojo Y Como mola Yo para alguien quiero Pero a mí no La moneda Vamos a coger todo Tío No hay que dejarse nadar Como mola, ¿no? Esa guay y de gracia Espera, espérame Aquí hay monedas rojas ¿Puedo comer a la planta piraña o no se puede? No se puede Pero esto sí que se puede ¿Y esto para qué es? Te dice Déjame probar todo, anda Comer Para que Yoshi se mantenga un instante Esperar que Esperar que viene Una gamer importante Una miembro de Key & Key Gamer Aquí está Os presentamos a Mai Big John Maltese ¡Amer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hace? ¡Un corazón! Sí, pero la amiguita me la coge Y he capturado un Yoshi, Kike ¡A mí! ¡Ah, eres tú! Espera ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué hay? Nada ¿Se puede ir por ahí atrás? Una vida Puede ir por ahí atrás Uy, qué 3D más raro, ¿no? Dame un huevo A ver, espera A ver qué dice aquí Que yo no he jugado, tío Espérame Tras tragarse un enemigo Con la I Yo sí pondré un huevo A ver Espera Déjame tragarme este ¿Y ahora qué hago con los huevos? Ahora te lo digo, ¿vale? ¿Sigo cogiendo huevos? No Déjame a mí coger huevos Que yo no tengo Tengo uno Dos Esto hace, ¿no? A quitarlo, ¿no? A mí no ¡No, mis huevos! Toma Huevos Tírale uno a este Que no me dejan Para estar Tíratelo ¡Ah! ¡Eh! ¡Estás subido! ¿Me puedes subir en mí? Mira, lanzar huevos Pucha X para jugar Mira Que ya lo sé, cabal Mira Toma Y ahora hay que tirar uno ahí arriba ¿No ves? Mira, eso tú no lo sabías No sabías que me podía montar en ti Eso no me ha gustado Aquí hay algo Tira Tira Vamos a ponerlo ¿Esto para qué vale? Para tíralo ahí Espera Dame un huevo De esta Tira esto A ver, ¿qué es? Dice Ahí no vale Tiene 5 Yo que no tengo casi corazones Ya lo saben Mira, gracias por llevarme Es que estaba tan cansado Papayoshi ¿Y cómo vamos a ir? ¿Y cómo vamos a ir? ¿Y qué? Ahí vamos a coger un tren ahora ¿O qué? Para mí Oye, pero Espérame Déjame hacer algo Que no me tiene la cosa ¿Para qué creemos? ¿Cómo llegamos ahí enfrente? Aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? Ah, que se cogen con lanzar los huevos Sí Para eso sirven los huevos Coge la Vale, ya la otra La de 10 La de 10 Vamos Y kill Ya la he apuntado En el suspirador Capullo ¿Y ahí? ¿Hay que saltar? ¡Oh! Me voy a lo juro Y yo puedo En el otro se puede volar todo el rato ¿A que sí? Para que se lo pones en paz Vaya ¿Estás cansadito o qué? Sí ¡Quista! ¡Capullo! ¡Eh! Ahora tienes que buscar las piezas ¿Es un tren? Con un tren roto no llegaste ¿A dónde? Oye, Kike, ya, tío Ya cambié un poco, ¿no? A ver, Kike atrás Seguro que hay que tirar huevos Kike, algo Dale al tren A ver, Kike Que no Que te tienes que pillar algo Para que te haga Pero aquí podrás tirar, ¿no? ¡No! A ver No, no se puede Te lo había dicho Y tú, sí, tira ahí, ahí ¡Pues claro! ¡Pues claro! Mira, veo que está caro Polite Mira esto Por aquí está algo más ¡Eh! Parece una bandera de España Gracias, papayos ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡A ti no! ¡A este! Yo tengo huevos Yo sí tengo Bueno, tengo muchos No sé, soy yo La azul Tira eso de allá arriba A ver, claro ¿Cómo pasamos a esas casas? ¿Cuál? A esa, que está ese con una gorda en la cabeza ¿Cómo se hace eso? Que tienes que coger esto ¿Quién lo lleva? No ¿Cómo lo va? ¿Qué pasa? No sé ¡Ah! ¿Qué? Ya sé para qué sirven ¿Para qué? Son las piezas Son las piezas del tren ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ha dicho tonto Te he ido a hacer un culazo ¡Ay! Te he ido el culo ¡Ah! Y es para mí ¡Ahora te tengo la cosa! Pero es que yo no llevo nada, tío Toma, toma ¡Titi! Mira ahí, dale ¿Cómo se da eso? ¡Eh! ¡Mío, todo! ¡Mío, te... Toma Ahora soy yo el papá, ¿no? No me gustas ¡Oye! ¡Fuera! Mira, cuando haces eso me quitas los huevos No, los tenía yo No, yo tenía... Mira, la tarta especial Y no te has dado cuenta Y a esos, mira, mira Si a esos los podemos dar ¿O no? ¡Sí! ¡Claro! Toma 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 ¿Y tu camera? Dale a ese ¿A cuál? A ese, mira A lo, a ti Toma ¡Oh, es un shooter! Parece Fortnite, ¿eh? Este juego ¡Sí! ¡Qué mamá! Parece Fortnite, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué rápido está? Un juego parado ¡Eh! Pues yo llevo todas las herramientas Es que le quiero... ¡Mío! Toma, Toma 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Me has quitado! ¡Ahí! ¡Me has quitado todo! ¡Yo volví! ¡Yo volveré! ¡Tengo sueño! ¡Que es por aquí! ¡Es que no tengo...! ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¿Por qué es por ahí? A ver... ¡Es desde el principio! ¡Vente y dale a eso! A ver qué es... ¡Vente y dale a eso! ¡Que ya está! ¡A eso! ¡Esto! ¡La planta! ¡Que eso es que ya! ¡Eso es como las banderas de los Marios! ¡Ah! ¡Pues un check! ¡Tiro! ¡Pienso que...! ¡Ah! ¡Que había que traer las herramientas! ¿Me dejas algo? ¡Tiro! ¡Vaya tiempo! ¡Déjame a mí tirar algo para parecer tal cual! ¡No! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Oh! A ver, porfa ¡Vale! Y tú también, que mira, tengo una vida por tu culpa ¡Mira la rueda! ¡Me voy! ¡Ya ha puesto la rueda! ¡Mira! ¡He arreglado el coche! ¡Era todo mío! ¡No lo hemos pasado por Mickey! ¡Era todo mío! ¿Te puedes bajar de encima, por favor? ¡No puedo! ¿Te puedes bajar de encima, por favor? ¡Pues me mato! ¡Ya está! Estoy por sacar... ¡No era tu vagón! ¡Pero si yo juraría que éramos dos yoshis! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Pero si éramos dos yoshis! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡La flor! ¡Pero si yo juraría que éramos dos yoshis! ¡Adiós! ¡No me tires! ¡Tin fin! ¡Quita! ¡Primero llega! ¡Sí! ¡He dado un tripazo! ¡Os presento a la nueva miembro de Keiak! ¡Come! ¡Smile! ¡Te voy a comer! ¡Es una campeona en el Pozray! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos ha faltado! ¡Mira! ¡Mira cómo le pega! ¡Mira, Kikín! ¡Tin, ni, ni, ni! ¡Espera, espera! ¡Que la lía! ¡Uy, mae! ¿Me puedes esperar, por favor? ¡No! Estoy bastante alicaído. Si consiguiese una flor sonriente, otro gallo cantaría. ¿Tenemos? Dale una. Venga, toma. ¿Te la has dado o no, eh? ¡Sí! Necesitamos el otro micro. ¡No sé dónde lo tengo, tío! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti, ti! Lo va a convertir en otra cosa. ¿En qué cosa? En este. ¿Cuál? ¡Esto! Bienvenidos a la región acuática. Bienvenidos a la región acuática. No hay de salir. Haz como yo. ¡Ha venido el otro gamer! El otro miembro de K&K Gamers. ¡El Gamers Duque! ¡Mira, duque! ¡El Pichillo Mietos! ¡Vamos, dale! ¡Hombra! ¡Vamos, vamos! ¿Tienes algún maldo de Nintendo Switch para perros? ¡No! ¡Suerte! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bien. Bien. Sí. Sí. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué empieza el Yoshi's Crasher Balls? Luego te llamo, tío. sí sí sólo había un dios y y si me como a alguien que lleve que alguien se ha comido a alguien toma serás no quita si no quitas verás que se cae esto si tú me has comido no que es por abajo me he chocado por la tortuga esta que tengo en la boca tengo una tortuga en la boca por si no sabes que tengo una tortuga en la boca no salta, salta, no lo ves ah check, gracias eso es mío a que te doy por el caparazón como te pille que me lo voy hay que darle hola coge ya lo he cogido, creo, ¿no? ¿y yo? hola, esto hay que coger flores en este juego ¿en este juego hay que coger flores? sí en verde ¿y por qué no me lo has dicho? que nos estamos dejando todas ¿por qué no lo has visto en el mapa? no ¿eh? toma ¿cómo se hace burbuja en este juego? no hay burbuja ¿y huevo? no, no, no no, no no, no no, no, no no sé ayúdame ¿dónde estás? atrás pídeme ayuda tío espera que voy ¿y con los de arriba no te hace burbuja? no te agachas pero burbuja no espera, aquí con los dos a la vez ahora, la que baja esto, súbete aquí vamos ya estoy gracias papá, yo mira, esta flor con modula ¡ah! ¡danos más huevos! ¡ah, ah, 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 ah! ¿cómo lo has hecho? ¿el qué? ¿la burbuja? no, es que me han matado ¿y esto cómo se pasa ahí abajo? ¿tú lazos? eso ya yo no lo sé ¡ah! todavía pues no 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 bueno y eso algo se tiene que hacer mira, mira tique ¿y ahora qué hacemos? ¿cuál aquí? ¿cómo cogemos eso? no sé ¿se hace culazos aquí? o sea o sea que aquí se puede hacer algo espera, espera, espera ya, vamos a cogerlo preparado que van a salir dos de atrás es que nos guiamos tío ve, suéltame ay, yo quería coger la tortugano a ti eso es lo que no sabía de juego a ti no que quiero a este ¿qué me has hecho? nada que te lleve pero espabila que nos dan suéltame, ¿eh? ¿por qué me coges? estás peleándome mucho, ¿eh? no sé ya veo que está ¡cuidado! burro ¿la ha hecho? me ha matado ¡ah! ¡yey! ¡aprende! vamos a nuestro lealos ¿te parece bien? sí para para mí los corazones ¿sabes por qué lo digo? ¿por qué? porque tengo poca vida espera, pero suéltame ahora hay que dar a eso de ahí arriba espérate, espérate no te das cuenta nunca de estas cosas eso sí antes estaba ¿me quitas todas? aquí no hay vida mira cuánta vida tengo mira ¿y yo? ¿cómo se ve la vida? ¿pero qué haces? mirá que nos caía no, 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 no ahí sí mías ¿pero qué, Kike? te das tú solo no ves a los malos ¿por qué me quitas los corazones? espérate por aquí yo te enseño que a mí que podías usar los huevos que podías usar los huevos que podías usar los huevos dale a eso hay que bajar el espacio ¿qué ha pasado? polines ya sé lo que había que hacer ¿el qué? ¿has visto que había salido un reloj? sí ya me has matado la vida sí has dicho pero sí digo pero sí ah no me he confundido era pero no pero sí mira Kike ¿cómo hacemos esto? ¿eh? ¿eh? mira con esto no sé cómo he llegado aquí pero mira otra florecilla ¿qué hemos dicho? es para ayudarte para que no te maten que llevas poca vida pues esto es para mí ¡ayuda! ¡no! ah creía que volvíamos a empezar ¿y yo? tú ya no sales sí que salgo sales y yo te toco pero yo corro ¿por qué? ¡gané! ¡no gané yo! ¡meta! 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 ¿meta? ¡meta Carpia! ¡bingo! ¡bingo! tengo algo aquí ¿qué te puede estar? ¿me prestas un dedo? ¿me prestas un dedo? ¿me prestas un dedo? ¡el tuyo! ¡ay! si con gusto el mío te me mancha el mío con el mojo porque se te manche ¡hola chavales! ¡soy la nueva gamer! ¡my gamer! ¡keye! 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 ¡saluda! ¡oh! ¡que empieza ya y te como! ¡ni se te ocurra! ¡ni se te ocurra! ¡ni se te ocurra! ¡ni se te ocurra! ¿y qué? ¿qué? ¡yajú! ya está bien ¡oh! ¡eh! ¡fuera! porque no los veo aquí botas aquí sí botas ¡súbete papá aquí! yo lo he dado y encima para que te caigan a ti la moneda ¡hola! ¡pues sí! ¡mira! ¡una tubería! ¡que no! ¡que eso no es una tubería! ¡sí! ¡no lo ves! ¡vamos papá aquí! ¡yam! ¡yam! ¡y se te ocurra ponerme encima ya que estoy distraído! ¡que no espero a nadie! ¡eh! ¡no espero a nadie y te matan! ¡ya estoy! ¡hombre! ¡ahora va a salir algo! ¡bájate! ¡bájate! ¡ahora le damos a eso y hay que salir a... ¡ahí va! y va a salir algo que lo vamos a aplastar ¡ahí va! ¡ahí va a ponerla! ¡ahí va! ¡coge esa! ¡corre! ¡se lo necesita! ¡la primera! ¡ahí va! ¡has quitado toda la cola! ¿qué ha pasado? ¡mira tú a eso! ¡yo no puedo! ¡mierda! ¿me preguntas? ¡métete en la boca! ¡a ver qué pasa! ¡qué pasa! ¡mejor eso! ¡no! ¡era mejor meterte en la boca! ¡qué pasa! ¡que me mata! ¡hay una nueva gamer que quiere subir aquí ¡sube otra! ¡te quiero mucho más! ¡y topo! ¡te quité! ¡no he ido nada! ¡pero que le des a eso! ¡ah! ¡eh! ¡es un troll! ¡trolleadorra! ¡quita! ¡me has quitado mis huevos! ¡me has quitado mis huevos! ¡me has quitado mis huevos! ¡ya tengo toda la vida! ¡no les quiero para nada! ¡ja! ¡que mierda! ¡muerto! ¡je! ¡te vas a caer a lo adiós! ¡toma! ¡te vas a caer a lo adiós! ¡voy a coger! ¡mira! ¡voy a aprovechar para coger! ¡no! ¡que me aplasta! ¿yo? ¡y sigues avanzando! ¡me aplasta! ¡me puede! ¡te aplasto! ¡ah! ¡calte con amor! ¡je! ¡adónde querías comer! ¡que te... ¡mira! ¡hala eso! ¡fijas caldo un juego! ¡gracias! ¡no hacía falta! ¡a mí no me hace falta! ¡yo ya tengo todo! ¡vamos! recargado ¡oh! ¡oh! ¡salta tú! ¿qué ha pasado? ¡ah! ¡corre! ¡tú a uno y al otro! ¡corre! ¡era al revés! ¡tira! ¡he quitado las monedas! ¡pero no lo he matado! ¡bien! ¡hostia! ¡mira! ¡en esta llevamos las tres! ¡tres de tres! ¡ah no! ¡nos hemos saltado una! ¿no? ¡oye que yo quiero huevo! ¡qué pesado! ¡qué pesado tú! ¡tú tío! ¡me comes todo el rato! ¡no te como! ¡te cojo! ¿hay algo? ¡no te puedo disparar a ti! ¡no! ¡no! como si te ocurra te doy ¡no! ¡no! encima de papá para que no pase nada ¡te lo he dado yo para que no mueras! ¡no! ¡y mata a este! ¡vale! ¡voy! ¡no! ¡ah! ¡no! ¡conmigo no! ¡ah! ¡ah! ¿para qué? ¿para qué valen los huevos? ¡no! ¡para nada! son huevos solo ¡súltame! ¡tí, tí, tí, tí! ¡a ver qué haces eso! ¡me quitan todos los huevos! ¿lo sabes? ¡sí! ¿por qué lo haces? ¡no! ¡no lo sabía! ¡que me come! ¡ah! ¡ah! ahora necesitas la ayuda de papá ¡cómeme! ¡ay! ¡ya te has salvado! ¡ya está! ¡ya está un poquito de corazones! ¡te he tenido que salvar con esto! ¡pum! ¡yo sí! ¡yo sé lo que hay que hacer! ¡yo sé lo que hay que hacer! ¡sí, sí, sí, sí! ¡yo sé lo que hay que hacer! ¡dale a ese! ¡a ver, a ver! ¡que no lo he visto! ¡dale a ese! ¡que hay ahí! ¡acual, igual! ¡yo no veo a ninguno! ¡ay! ¡por esto! ¡por los huevos! ¡ay! ¡vamos! ¡vamos! ¡digo que capullo! ¡ya te tengo! ¡toma! ¡yo otra vez! ¡luchadores pérdios de Fortnite! ¡mío! ¡vamos, vamos! ¡allí, allí! ¡te veo, te veo! ¡ahí va! ¡na la lia! ¡pues a nosotros, no! ¡hemos hecho un tiro doble! ¡está ahí otra vez! ¡oh! ¡fallé! ¡ahí va! ¡se ha cubierto! ¡bueno! ¡me va tirando por la copia! ¡toma! ¡toma! ¡aprendió Kichu! ¡por un corazón de vida! ¡he ganado! ¡súper raro! ¡súper raro! ¡seguimos! ¡qué guapo! ¡qué es esto! vamos a ir hasta el reino de... sí, ahora te lo digo es para otro lado, ¿no? ¿por qué ha sido por ahí? porque nos llama a este pero es plano pero pequeño Leo no sé lo que dice las manualidades son fáciles de recoger basta con lanzar los huevos ahora ¿cuál toca? ¿este? ¿lo que es? estoy bastante alicaído si consiguiese cinco flores sonrientes otro gallo cantaría ya las tenemos las cinco solo tenemos trece nos va a tocar volver a las pantallas para atrás a recoger flores porque luego nos van a pedir veinte no tenemos nada anda, gracias ya me encuentro mucho para las siguientes pantallas verano van a pedir no sé cuántas si no queremos porque nos las vamos dejando ¡eh! un Yoshi corre pasito bienvenidos a la región final ese lo he hecho yo ¿cuál? este con Puchi y las cintas de colores Puchi te lleva para atrás no para adelante vamos a probar Puchi te lleva para atrás no para adelante oye ¿y cómo se graba la partida? aquí ya no sé aquí ya ok vamos a pasarnos esta y quitamos ¿y? fin y quitamos mío no, el tuyo tú eres mío no, tú eres mío suéltame que yo te soltaba tú eres ya no juegas ya no juegas te llevo que si te he soltado te he dejado algo ya mira vente para acá vente para acá mira dale a eso ¿ah? a este de allí el fondo que yo no tengo ¡ay! y a la oveja también mira pues dale a esto si no tienes nada hay que yo ese es mío sonro no, son míos los huevos sirven para algo los huevos sirven para muchas cosas espera, espera que mira ahí arriba hay algo no sé si le da mal pues estoy intentando estoy intentando eh, que arriba hay una flor mira la he cogido ¿has visto? no te has dado ni cuenta que he cogido una flor la primera yo la podía coger si, ya, ya no sabes si, yo lo he hecho en el ¿ah? ¿por qué ese no se mata? no te enteras ¿qué sería? ¡ah! cuidado me quería comer dale a ese ¡cuchi! ¡corre! ¡a una moneda grande! ¡ah! ¡toma! ¡no! ¡hace burbuja! ¿pero cómo se hace? mira, ¿y eso? ¡uno! ¡guau! un corazón civil ¡eso! ¡eso todo es para mí! ¿esos son guppas? ¿o qué es eso? pues eso salía en el super mario pero es dos de toda la vida ¡ah! ¡ese te refieres tú! ¡ese te refieres! ¡eso ya lo he tocado! ¡super bomba! ¿por qué me tiras un huevo? hay que darle un huevazo a ese mira para que saque la alfopra ¿cómo lo hacemos? ¡eh! ¿me dejas? no mi corazón ¡y que vente! voy a cuars y yo soy ¿qué eres tú el que tienes encima al gran Kikín al gran Kikín ¡te he cogido! ¡ah! ahora ¿quién se ha quedado por los huevos? ¡yuuu! ¡que no! a ver, dale a las otras a la esa ¿ves? no se puede dar pesado todo el rato dale esa por pesado ¡ah! que yo quiero huevo ¿quieres huevo? y te lo he dicho ¡suelta! ¿y qué suelta? que me dejas igual ahí no puedo coger tío ¡sacá así! ¡fuera! yo quiero los rojos le doy ¿eh? o le das tú ¡corre! hay que disparar a los árboles ¿no? para matar a ese que si no perdemos la estrella ¡corre! hay que matar a ese ¡corre! ¡abajo! ¡cuau! hay que dar hay que dar a eso por un huevo y yo tengo acá se le doy contigo a ver que no que no pues ya hay que ir a por huevo si hay que ir a dale un huevazo a eso verde de enfrente ahí o al otro veja dale ¿qué hago? espera que yo voy por atrás tú vas por atrás y yo por delante nos hemos saltado la flor te lo he dicho ¿era la qué? ¿la qué? acá en sino es que no sé lo que me has dicho que me suelte para de comerme tío mira oye esos huevos son míos te los voy a coger no son míos no me hago ¿sí? no sí ¿cómo subo por ahí? por aquí se hace burbuja en este huevo voy voy ¿pero qué hago? hace burbuja que no sé ¿y cómo se hace? tiene que haber de alguna manera ¿no? a ver macho trae a ver dónde te has metido ahora vente para acá no da la vida porque si no te matas pues no da no sé cómo lo vas a hacer por ahí venga a ver no pero por arriba hace burbuja ¿cómo se hace? que yo no sé hacerme burbuja le doy si encontró el minago no sé si encontró el minago no sé si encontró el minago no también tengo huevos que un brazo moverse saltar lanzar huevos tragar lanzar huevos gastarse moverse pausa no no se debe de mover nada a ver ¿cómo lo hacemos? era por aquí ¿no? pero ya no puedo que yo ya no puedo ir más para arriba a ver déjame déjame que yo sí llego espera ya me puedo ir más ahí saltas para acá ¿acá? no mira ponte aquí ¿dónde? aquí aquí saltas para acá ¿ves? ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? sí aquí sí para arriba sí sí soy yo sí esto spam suelta Kike bájate venga vamos a pasársela que me estoy aburriendo salta aquí no llego la moeda de 10 me ha quitado casi todos los huevos encima Kike que no sabías pasar y te pasa y te pasa y te mata una es mía es mía ahí hay huevos es mía oye el huevo azul era mío no porque me has robado el huevo azul ¿sabes por qué lo digo? porque me has robado el huevo una flor aquí es que te pierdes casi todo este lo ha cogido y me lo ha dado ¿el perro? sí adiós y mis huevos tengo el me sigo el vamos vamos Kike desde aquí se arrojó al otro lado ya está toma toma ay toma dale por la lengua todas me voy adiós no te vayas que aquí hay una mira puchi se va puchi corre que así nos da la otra moneda puchi puchi corre Kike que sí que corra que hay que coger no solo hacer tote no si eres tú te quedas yo he estado intentando cojar todas las monedas para que no me digan nada ¿cómo era esto? que me acuerde que yo quería hacer esto pues al final puchi quiero quiero y quiero puchi baja baja ¿cómo se hace? yo ya no tengo huevos ¿has conseguido algo? pues ve como a puchi puchi ya no nos lleva que yo no tengo huevos pues suéltame hay que te le tienes que dar a ese de arriba yo no tengo huevos pídeme ¿cómo lo has hecho? ah ya sé cómo mira mira me intento subir ¿cómo te has hecho huevos? que no hay que subir encima de este ya la has cogido te ha ayudado y un barrigazo mira puchi mira 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 el pelo nos hemos dejado cuatro cinco seis ya sé ya sé que estraba me gusta jessy caster mira y ese quién es ¿puchi? ¿son patos o qué es eso? es puchi pero pequeño ahora te pone si quieres ir o no ¿y ahora quieres volver al mapa o a buscar? ¿eso qué es? ¿de buscar? de buscar a esos ¿pero es otra partida? no ¿qué es? es lo que hemos participado ahora pero sin puchi otra pantalla ¿otra vez la pantalla? sí porque quiero grabar y despedirme espera aquí no se graba aquí no se graba a ver cómo se graba a ver ¿tú sabes grabar? no menú menú colección igual se graba solo ¿no? colección juego se debe de grabar todo pues nada espera espera mira 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 ¿te ves? sí ¿qué tienes que decir? adiós pero primero que se suscriban ¿a qué? ¿a qué? a que dígame a ver si te va a enseñar a lo este este ¿qué dice? este ¿qué dice? este oye va al revés este youtube y que se pasen por el canal de telegram de ahí suscribiros a suscribiros a todo esto chavales para que este chico y yo sigamos haciendo el vídeo o sea que sí tío sí pues nada un saludito chavales 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 Gracias por ver el video.